...donde va y yo que la ayude, los pasachos en todos los que van, en todos los caminos que salen en ellos, la ayuda es la más fuerza que yo conmigo para trabajar, gracias. Bueno, ahí pues Antonio y María pues están agradeciendo por la ayuda que pues León Ramírez le envió a su papá y pues Vicentito ahí creo que va a agregar algo, va a chantía. Bueno, todos estamos felices porque le llegó una gran sorpresa a don Sebastián, pues él ya sabrá en qué lo va a utilizar su dinerito y pues qué bueno verdad que les está llegando bendiciones a ustedes y pues León Ramírez siempre ha estado apoyando tanto como a usted y a todos, ¿verdad? Sí, es cierto. Este, a Vicentita, María, a todos entonces este, muchísimas. Y a Silvia también. Silvia también. Ah, qué bueno, miren pues se está ayudando Silvia. Es que me le llevas a baño en la poza, me la va el calor ya. Me la van a hacer el calor, sentí. Le baño en la poza. Ahorita sí está bueno para echar un baño en el río. Ah, bueno, cabal, ¿le moña? Ahorita sí está en el tiempo de, cómo se llama, de descanso a don Sebastián, porque ya terminó el tiempo de corte y caña. Ya terminó, ya, pero ya vamos a empezar y también ya, 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 ya se te quedan ya acá, tres meses cabal. ¿Tres? Tres meses cabal, sí que ya. Ah, tres meses. ¿Cuándo empieza más? Comienza más el, en la casa nosotras, en la casa, nosotras, en la comunidad, en la comunidad, como nosotros en Polagor, estamos trabajando. Entonces comienza el 16 de, 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 16 de noviembre. Ah, sí, ahí, pues se un. Ah, empieza luego? Sí, después la que más se puede hacer es el agralero, empiezan 4 o 12. Nosotros ya empezamos y terminamos también. A la final del saldo terminamos el 9 de mayo o el 10. ¿Termina? Sí, termina. ¿O ya no tarda mucho el corte? No, ahorita no. Porque creo que hay máquinas también, ¿verdad? Sí, ajá, sí. Con tantas máquinas, después si vinieron, después el trabajo no tarda mucho también. Ya no puede. Ah, ya no. Imagínense que van a haber más máquinas, ya no van a tener trabajo. Ya no, ya no, ya no. Ya comienzan a su mar también, pues ellos comienzan a temprano hasta de noche también. Trabajo. Trabajo. Acá nosotros, después de día trabajamos, de noche no pudimos trabajar. Sí, pues. Acá las máquinas están por toneladas también. ¿Toneladas? Sí, por toneladas. Sí, sí. Por eso no se duelen, pues. No, pues. Sí. Sí. Como es la maquinaria que trabaja. Sí, ajá, sí. Ajá, sí. Ajá, sí. Ajá, sí. 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 Así es. Ya estamos en tiempo muerto. Le llaman a mamá. Sí, sí, ajá, sí. Sí, sí. Sí, ajá. Sí, sí. Ajá, sí. No hay trabajo. ¿Para qué vamos a hacer? Pues así tenemos que pasar las semanas y el día y el mes también. Sí, así es. ¿Y ahorita qué se dedica a ustedes don Sebas? Ahorita nada. Nada, nada, nada. Ahorita son meses para agotar mi trabajo, para sembrar bien ese cosecho. O sea que ahorita solo la siembra de frijol tiene? Solo la siembra de frijol. Sí, son más de la siembra de frijol. ¿Cuántas cuerdas sembró? De pocas sembró, por ejemplo, de 200 matas. ¿200? Sí, 200 matas. ¿Una cuerda? Sí, casi una cuerda y media. Cuerda y media. Cuerda y media. Así ve, cuando hay frijol hay que salir a vender. Porque ahí hay algo de dinero. Sí, sí. Pueden comer una parte y vender otra parte. Así es, es cierto. Después viendo de dónde, ¿verdad? Ajá. Porque ahorita, como dices, no hay trabajo. Sí, después no hay trabajo. Ya uno sembrando, pues ya con eso mismo puede... Así es, ajá. Siembra de vuelta una. Así es. Después volver a sembrar otra vez. Sí, otra vez, otra vez. ¿Y el frijol si se vende acá? Sí, sí, se vende. Ajá, sí. Ajá, sí. Ajá, sí. El frijol de barra, ese, porque era sembrado para... El frijol de barra, pues, acá se... no son más, pues, no pasó nada más. Ajá. Sí. Unas igual, el frijol de barra, ahí sí, le cortas más flor bien. Le cortas más flor bien. Ajá, sí. No es igual. No, el frijol de barra, ya le cortas, ese sí, ya se quedó ya. Ya no cosecha. Ya no cosecha. Ya no cosecha ya. O sea, que solo es una vez nada más. Solo una vez, se la cosecha, aprovecha una. Más ya no. Más ya no. Y cuando está dejado, si lo corta uno, ya no... Ajá, bien cargado, pues, ya no es igual ya. Ya no es igual. Ya no es igual ya. Ajá. Ya no es igual ya. Sí, pues no es igual que los otros. Ajá. Ajá. Ah, ya sé. Ajá. Sí, porque los otros frijoles, sí, lo cortan y da todavía. Sí, da todavía. Ajá, da todavía. Ajá, da todavía. ¿Chile no siembra usted, don Sebastián? No, es no. Ajá. ¿Chile también se vende? Sí, se vende también. Ajá, se vende. Ajá, se vende. Por bolsitas y a veces por libras. Sí, ajá, sí. En el caso ahorita ya cueste a conseguir la semilla. Ajá. Cuesta, ajá. Cuesta, ajá. Cuesta, ajá. Ajá. Sí, sí. Quiere paciencia con la siembra. Quiere paciencia. Quiere paciencia, ajá. Y tiempo. Y tiembra también, ajá, tiembra. Ajá, tiembra. Sí, porque hay que limpiar, como le decía, hay que limpiar. Ajá, ajá. Hay que limpiar, hay que comigar, hay que echar pocajón. En total, como lo pedí, ya todos los costos, ya subió, ya viernes se fue a comprar. Ajá. Ajá. Miren, un quintal de agua ya es caro. Sí, ya está caro. Ay Dios, ahorita sí que todo subió. Todo, todo, todo subió. Ajá, todo subió. Ahí todavía no. Pero ya ni hierba puede comer uno que también subió. Ya no, ya no. Sí, ya subió, pues. Ajá. La hierba subió. Subió, pues. Ajá. Antes estaba económico. Sí, es cierto, ajá. Pero hoy sí lo agarraron parejo todo. Ay Dios, hace casi el tiempo ahorita se cambió. Cambió demasiado. Ajá, se cambió el tiempo. Ajá, se cambió demasiado. Ajá. 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 Todo cambia. Todo, todo cambia. Ajá, todo. Cada año, ¿sabes? Sí, es cierto, ajá. Y puedes ver qué va a pasar porque, miren pues, todo está cambiando. Ajá, todo, ajá, sí, es cierto, ajá, todo. Tiempo es difícil. Sí, sí, ajá, sí, ajá, es cierto. Tiempo es difícil, pues. Sí, don Sebastián. Ajá. Pero ahí uno tiene que hacer la lucha, va, de hacer algo. Ajá, sí, es cierto, ajá, sí. Viendo qué hacer, va, porque si uno se quede con los brazos cruzados no hay nada. No hay nada, no hay nada, sí. No hay nada. Sí, no hay nada. Tiene que... O sea, hay que buscar la manera, no puede ser como pasa el día también. Así es. Ajá. Así es, porque no queda de otra. Sí, es cierto, ajá, sí. Ajá. Ajá. Sí es, don Sebastián. Ajá. Vaya que lo venimos a encontrar todavía porque... Sí, estábamos allá... Ajá, ajá. Ocupaditas, don María y... Y ahí, este, nos venimos. Ajá, bueno. Ajá, que... Dijo María que iba a salir usted. Sí, ajá. 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 ¿A dónde va a ir ahorita? Allá a ver mi frijol como... Como hay para los conejos, se le come de la hoja. Ajá. O sea, yo se... Como no la comiga también, se le come, empieza a comer. Se lo come. Sí, se le come la hoja. Ajá. Sí, pero los conejos de monte. Sí, ajá. Sí, ajá. Ajá. ¿Dónde? Sí, ajá. ¿Dónde se come de noche? Ya pierde noche. De noche es donde merece. El conejo se come. Ya de noche... Ya de noche... Ya no se une. Ya de noche... Ya de noche... Ya de noche es donde salen los conejos. Ajá. De noche es donde aprovecha ese. Ajá. Si puede. Ajá. Ah, por eso iba a ir a ver sus frijoles. Sí, ajá. Sí. Sí, ahorita, mire, ya empezó a llover. Ya empezó a llover ya. Ajá. ¿Y hasta dónde va a ir, güey? Hasta Santa Vela. Ah. A ver si le va a dar tiempo. A ver, ese que estoy viviendo, güey. Sí, porque empieza a llover. Y al lado ya está tornando ya. Ajá. Empieza a llover, pero mire, don Sebastián, con bastante aire está lloviendo hoy. Sí. Ajá. Aire y... Arranca palos y que las casas y... Ya da pena, ya. Ya da pena. Ah, ya da pena. Y solo así ha estado lloviendo ahora. Solo puede ser, es cierto. Ajá, solo. Puro aire. Vaya que aquí no pasó nada, ¿verdad? No, aquí hay grasa ya no hay. Ajá, no hay. Ajá, no hay. Sí, porque en otros lados usted la gente está recibiendo ayuda porque... Se voló las láminas, todo. Sí, es cierto. Ajá. Sí, don Sebastián. Acá, bendito Dios, ¿verdad que no pasó nada? No, aquí hay grasa. Por allá arrancó unos palos, pero... Ya arrancó unos palos, ajá. Ajá. Las niñas están con los palos. Ellas también con los palos. Lo que pasa es que aquí, como tienen las ramadas también, hay otras dos palas, ahí también tienen las ramadas también. Ajá, sí. Ajá, sí. No hay tanto peligro. No, no hay tanto peligro. Ajá. Sí, porque a veces hay árboles y caen. Sí, caen, ajá, sí caen. Ajá. Ajá. Don Sebastián. Don Sebastián. Bueno, nosotros ya nos vamos porque ya empieza a llover. Ya pues, está bien. Ajá. Ajá. Bueno, sí es Don Sebastián y, pues, primeramente Dios, ¿verdad? Tal vez lo estaremos visitando nuevamente, ¿va, Mari? Sí. Y gracias a Leon Ramírez, ¿verdad? Por enviarle este dinerito a Don Sebastián. Que Dios lo bendiga siempre, que lo cuide. Y, pues, que Dios bendiga también a todos los suscriptores que nos apoyan y que siempre están acá al pendiente de nuestros videos. No sé si alguien de ustedes quiere agregar algo. Yo quiero mandar un saludo para Robert. Y un saludo a mi madrina. Un saludo a la familia Conelci. Y un saludo a Leon Ramírez. La gente. Bueno, nos vemos, queridos suscriptores. Y le, le, le. Le, le, le. Quédes sin vecinos. Bien, mucha gente. Chérenti. ¡Gracias!